¡Suscríbete! 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 ¡Que cuida con el bombón! ¡Agrl! ¡Ciskete! ¿Cuánto echaba de menos cantarte por febrero? ¿Cuánto echaba de menos decirte lo que te quiero? ¿Cuánto echaba de menos ver a la gente borracha? ¿Cuánto echaba de menos decirte que... ¡Eres un pará! ¡Vámonos, pañales! Y aquí llegó el auténtico y el verdadero Pachamán Para salvar a todo español de las garras del carnaval Vine de mi planeta en una carreta de la romería Amorón, un pueblo pobre, pero hermahuasca de Andalucía Porque quien quiere hospital y una sierra Teniendo morón, mi pedazo de fe Venía poniendo cargada mi paso de oro Y mi carazón es mi casa de toro Acudí a la llamada de Antonio y Ramírez porque era urgente Para que desalojara la brasa de avanza inmediatamente Súplico que fuera realizada todo lo que hubiera en los locales Porque allí estaba guardada toda la mercancía para el pasacalle Porque los carnavales sirven para poco Solo para que se emborrachen los chavales Y dejan los camellos sin tema de nuevo Y se emborrachen los chavales Y no hay que carguer Soy fachamán, soy fachamán Como la caña en el malemán Como la faquilla de mi capeán Soy fachamán, soy fachamán Como tener la caña en Vargas Por pagar la jota de mi caseta Las raíces de todo fachamán Es ideargo sin tener dinero Por eso mismo yo soy fachamán Como mi padre, como mi abuelo Si no se cocina diferente Entonces esto es una mierda Olvidándose la historia de España Y hasta su propia serie Eso salgo al recate Tantito llega febrero Y a cantarle las cuarenta A ese rojo tu dietero A ponerle una mordaza Y a callarle bien la boca Que la identidad de España Señores, es así que no se toca Fachamón gitao Fachamón huitas tocadas Fachamón danos ciles Fachamón rímoreno Fachamón huitas y a la sofacia, pato y todo el mundo entero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Francisco Franco! ¡Ay, Franco! ¡Ay, Franco de mi corazón! ¡Ay, Franco, si estuviera vivo, yo sería feliz! ¡Ya estoy aquí, cabrones! Suelta llamar, suelta llamar con una caña en el maleván como la panquilla de mi cafea Soy fachamán, soy fachamán como tener la casa embargada por pagar las cuotas de mi caseta y sientas problemas negros de ayudarlos por los goles que yo soy un superhéroe ¡Namá pago españoles! 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 ái... ¡como yo! Yo soy Chirigotero Mi deber es decirle al alcalde Con sátira y con ironía Pues recordarle que para el pueblo Está el que mande a su servicio y disposición Como soy Chirigotero Y la voz de un pueblo entero Le digo, gordito, y yo ya cumplió mi función No le digas a tu alcalde Que cocha su borrachera Con los impuestos que pagan Con su dolor Con dolor por la clase obrera No le hable de la cantera Que lo está solucionando Nada más que su amigo silente Un poquito el batón de mango No le digas a tu alcalde Que nuestro castillo sin vida se olvida Y que está grabando a fuego Con duros eventos toda mi avenida A darle al cabrón del yanqui Buena bienvenida Un peor di que está gordón Que eso sí son soluciones Porque soy Chirigotero 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 Que aquí suena la risa Pero lo que no falta es un montón ¡Cosme! Bueno, ahora vamos a cantar un patrón Fueran que esto de pepe no Yo no te he tallado una vez Ya está en el pepe no Gracias pepe no Un poquito de vino Bueno, ¿qué es cierto? ¿Qué mierda, eh? ¿Qué mierda, eh? No, vino No, vino No tragas ahí vino ¡Maneo de la distancia! ¡Dale, mesa! ¡Dale, mesa! Mientras que, que se salga a la calle a trepar un gallón en vez de un banco. Mientras que pongamos el culo a los turistas, le demos pase al capitalista y vacaciones al de Madrid. Mientras que se hagan los canos, un profeta del pasado, y mientras la sombra de Franco aún sigan aquí. Mientras que haya un obrero que quiera ser la frontera, pues piensa que su trabajo lo va a robar un niño en una patera. Mientras que las tres izquierdas, que antes era izquierda unida, a la izquierda las separen entre izquierdas que son mentiras. Mientras que nuestros parados hagan penitencia, papel y currero. Mientras que roguemos al cielo y nos despertemos al mirar al suelo, la pancata da un futuro y no el lazareno. Mientras somos marionetas, es lo que nos merecemos. Mientras vuelva Andalucía, 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 pues seguiremos siendo la puta barata de un país entero. ¡Gracias! 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 ¿Qué días acaba el mundo? ¿Cómo opera la fimosis? Si existe en extraterrestres? Si se cura la antoporosis? A ver, tengo de una pregunta que a mi me quita la vida. ¿De qué carajo vive? que es el lugar de videomanía. La mujer debe ser sumisa. La mujer debe ser sumisa. La mujer va a limpiar el suelo. La mujer tiene libertad. Para elegir que entrega primero. Las cosas que uno escucha andando un día cualquiera. La próxima vez que pase por el filumen cambio la acera. No entiendo como la gente se cansa de su trabajo que si no le gustan o lo mandan al carajo. Por eso sigo el ejemplo de una persona noble. Carlos por llevar toda la vida haciendo el mismo paso con el trinito hecha en una cunera. ¡Qué pena que no me pueda bajar los calores! ¡Qué puta! ¡La Belinda! La Belinda como es tan buena si algún año no sale ella siempre estará presente de algún modo en los carnavales. A la Lele le digo un día te ayudo largo mi compañero y ahora que lo comentamos la verdad me falta un librero. ¡Se está echidiendo el lince! ¡Se está echidiendo el lince! Se está echidiendo el lince y me parece una pena también se secó doñana y esa mina es verena tenemos que proteger las peces que moron hay el falso carnavalero y mi regalo costarero hay. Un día en la plaza toro conocí a un americano y me metí a un fucking madre y le dije escúchame Peter Bryan no te voy a atender la vía y me dio con Peruna hay un tendín de categoría en noca que no vacía los escribidos hechas por el Peter Bryan ¡Ajá! 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 ¡Tené un hijo con tu hermano! 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 Pa' después lo ganchas en la logopeda. Yo sé te curito peiné, con yo cojones vulva, carajo nabo chumino, manufrio sin pelisurra, en medio goe y mete, alguna bala brota, y ya tenemos eso, el cocurrito es una xiligota. El año pasado hubo, acercado en carnaval, y niñato de pobrecito, acabó en los tribunales, él no le daba motivo, pa' esa ira de olla, en cambio yo sí lo hago, quien denunció me cago en su muerto, en notas que nos vacían los estribillos, echa luz en una cuneta. ¡Gay! ¡Gay! ¡Gyo! Me llaman el Fasha en toda la ciudad Porque para la gente yo soy el bravo Me llaman el Fasha y esa es la verdad Aunque yo de Fasha no tenga nada, nada, nada Desde que nací me llevo arrancando los huevos toda la vida Porque mi padre es encargado y me enchufo en la oficina Tengo un diente de oro que ilumina mi boca Y lo ejercea por gusto la funda que se me cayó de la coca Soy un martir de la sociedad que vive en la calle nueva Un pecado son mis pensamientos Y si es a mi mujer tirar la casa y en tanto los platos sin fregar A mí no me tiembla la mano Si la tuviera que usar Tengo una familia de franquistas de pochín Que yo soy un monista de Perilí Me llaman el Fasha en toda la ciudad Porque para la gente yo soy el bravo Me llaman el Fasha y esa es la verdad Aunque yo de Fasha no tenga nada Si alguien pregunta voy a presentarte a todos mis amigos Porque los Fasha de verdad tienen pare Cabellitos ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Aquí bonito! ¡Aquí bonito! ¡Aquí bonito! ¡Vamos, Rubén! ¡Aquí bonito! ¡Aquí bonito! ¡Aquí bonito! Del Cantarrana me importa pagar un lote, que va pa' los camareros por aguantar tantos carajotes. Del Cantarrana me voy para Filú, de la Tertulia me voy para Colón. El Filú ha hecho su propuesta, acabar con los carnavales, porque no se puede recordar a Franco mientras cruza un pasacalle. Del Cantarrana me voy para Filú, de la Tertulia me voy para Colón, que es de la Tertulia ese quiero con toda seguridad, pero pa' los papeles de la terraza, así tuvo que mamar. Del Cantarrana me voy para Filú, de la Tertulia me voy para Colón, del Colón podría hablar, aunque puede que no lo haga, porque las próximas comuniones las voy a tener que asenechar con la fama. Del Cantarrana me voy para Filú, de la Tertulia me voy para Colón, del Cantarrana me voy para Colón. Del Cantarrana me voy para Ulú, del Cantarrana me voy para Colón. ¡Ale! Anoche en la Plaza Bacho, se celebró un congreso de todos los del agua A ver quién se venía este fin, a la sierra para ser una cadena humana Mosqui, gafa Y es que el Mosqui, este se creía, que me iban a quitar por los cojones, el premio Atila Y un triplete de eso no se hace todos los días Cuando de pronto al grito de viva España, nota con un costar rojo del Sevilla Me dio al Mosqui dentro del Vashasha, y salió el Mosqui en gominado y con patilla Y como siempre la culpa pa' todos los fashas Porque no tienen manía, no hay derecho A ver cuando la gente se entera De que yo estaba en la iguana De santo y tierro Cogendo a él Pero no abrimos por patas Porque toda la banda Amiga de los de la más Loco Cogendo a él Manos le dejan como pesca y con todos Y vayan a por nosotros Cogendo a él Cogendo a él Votar, ¿a quién quiero votar si no me entiende nadie? Votar, más cosa hay que pensar Por lo fácil que antes Son tantas veces las que yo voté al PP Y ahora parece una comuna y pide cuatro fumetas de la B Venezuela Esa derecha en mi cara, oye Los negros quieren bajar a la red ¿Quién quiera ser un español? Ahí es donde se ve No, mi paro se acabó No me importa yo Sigo siendo faranquista La casa sin WhatsApp El coche no está igual Sigo siendo faranquista Un préstamo pedí Para la feria de abril Eso no es ninguna broma Porque por delante de mi casa Mi mujer Es a la blanca ¡Papá! De casa al inés Dice mi mujer Que no soy el mismo Lo bajo ni al mar No me fías ya Ni en el chiringuito En la casa al mandat No pago más un siglo Y a mí sigo el ron Con mi cabazón Haciendo equilibrio Un coche a pedaos De tanto que hay Igual es el mundo Porque ven a ver Ven a mi caballo Que espera un segundo Porque ven aquí En el retamare Veniendo cerveza Pero yo le doy De primero a ti Me siento espesa Y después al mar De esa De esa De esa De esa ¡Aplausos! Y por un traje alquilado Por favor Y si ve algún roya Más falla Máncusú El superhéroe español, ya me vuelve pero me declaro volver, para ser a pañita grande otra vez, y pasar a su comunita, bolseñita del PP. El superhéroe español, ya me declaro volver, para ser a pañita grande otra vez, y pasar a su comunita, bolseñita del PP. El superhéroe español, ya me declaro volver, para ser a pañita grande otra vez, y pasar a su comunita, bolseñita del PP. El superhéroe español, ya me declaro volver, para ser comunita, bolseñita del PP. El superhéroe español, ya me declaro volver, para ser comunita, bolseñita del PP. El superhéroe español, ya me declaro volver, para ser comunita, bolseñita del PP. El superhéroe español, ya me declaro volver, para ser comunita, bolseñita del PP. El superhéroe español, ya me declaro volver, para ser comunita, bolseñita del PP. El superhéroe español, ya me declaro volver, para ser comunita, bolseñita del PP. El superhéroe español, ya me declaro volver, para ser comunita, bolseñita del PP. 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 El superhéroe español, ya me declaro volver, para ser comunita, bolseñita del PP. El superhéroe español, ya me declaro volver, para ser comunita, bolseñita del PP.